Algunas veces, yo te cierro mis ojos, me parecieron mis sueños, me parecieron mis sueños, eso es mi luz. Vapor y gotas de sudor revelan nombres. Revela luz, revela nuestro amor, todo es verdad, no hay como tú, hazme gritar de nuevo tu nombre. Y todo es verdad, no hay como tú, quiero grabar en ti mi nombre. Subtitulado por Jnkoil. Con agua dulce, dice tu nombre. Habla de ti, habla de tú y yo. Subtitulado por Jnkoil. Todo es verdad, no hay como tú, hazme gritar de nuevo tu nombre. Y todo es verdad, no hay como tú, quiero grabar en ti mi nombre. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.